Con la finalidad de tomar medidas de prevención para la población, la Coordinación de Protección Civil de San Marcos, a cargo de Diego Armando Valente Pineda, hace el llamado a los habitantes para mantener medidas precautorias y estar preparada ante el huracán Boni. Por el momento no se han registrado incidentes. De San Marcos estamos al pendiente de la trayectoria del huracán Boni, que es un huracán categoría uno y se tiene pronosticado que el día de hoy podamos tener lluvias de moderadas a fuertes. Hasta el momento no tenemos ningún reporte y estamos también monitoreando el sistema del tiempo para estar pendientes de los comunicados que emite la Secretaría de Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua, para posteriormente estar informando a la población. De la misma manera hacemos la invitación a la población en general a que se mantengan atentos. Diego Armando Valente Pineda, director de Protección Civil de San Marcos, indicó que cuentan con los refugios temporales en caso de una emergencia y se encuentran ubicados en instituciones educativas en la cabecera municipal y en comunidades de la zona norte del municipio. Asimismo exhortó a los automovilistas a manejar con precaución al momento de la lluvia. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.